Mmm, está buenísimo. Está muy bueno. Mmm, cerco. Bastante curtido. No está mal. Y continuamos la aventura, seguimos aquí en Manta, engordando juntos. Sí, pero esta vez vamos de ceviches, vamos a probar unas ceviches que si vienes a Manaví, de ley, pero de ley debes probar, no puedes irte a Manaví sin que las pruebes. Los infaltables, tres de nuestros ceviches que nos han recomendado. Tres ceviches que cuando vienes a Manaví, debes probar. Comencemos. Vamos, vamos, continuamos. Uno de los ceviches que nos recomendaron comer aquí en Manaví es el ceviche de Pinchagua. Oye, ese ceviche de Pinchagua, yo no lo había conocido hace algunos años atrás. No, la verdad, no había escuchado. No había escuchado y lo estábamos probando, vamos a probarlo ahorita. Nos recomendaron, así que vamos a dar nuestra opinión de qué tal es el ceviche de Pinchagua. Hay una hueca, esto es detrás del hospital de Solca, ¿verdad? Sí, detrás del hospital de Solca dicen que son los originales, los propios, de donde nació. Donde nació el ceviche de Pinchagua. Eso es lo que nos dice la productora Manava también. La producción nos dice que aquí es donde comen los verdaderos y auténticos ceviches de Pinchagua. Pero la producción no comen, ellos son añeñados, son añeñados, son añeñados. Salmón. Sal, salmón. Ahora, ¿qué es la Pinchagua? La Pinchagua es un pescado de unos 30 centímetros, es chiquito, chiquito. Nosotros llegamos y sí nos asombró, nos llamó la atención que haya mucha gente, muchos carros. Tienes que hacer fila para pegarte tu ceviche de Pinchagua. Hay mucha gente, ¿eh? Así que estamos comiendo aquí en el carrito. Ya te llamamos la Pinchagua. A ver, vamos. A mí me han dicho que aquí se conoce. Aplástalo. Magúllalo. Mira, ahí sí fue loco. Ya. Ahí sí, pruébale, fue loco. Vamos a dar mi humilde opinión. Aprovecho. Es una que hace. ¿Qué tal está, loco? Yo lo probé hace unos dos años atrás, tres incluso. Pero es curtido, bastante curtido. No está mal. No me agrada, así como que guau, ni tampoco me desagrada. Está, está bien. No, la verdad es que el partido no estuvo ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Bueno, perdimos porque no ganamos. Como para probar las recomendaciones de ustedes, está perfecto. Es verdad. ¿Qué te parece? No. Cuéntales. No, 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 sí. O sea, el sabor está bueno, pero no. 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 ¿Qué le falta? Aparte cebollas, pepino, porque no le gustan nada esas cosas. Entonces, ¿qué le hace falta? Ají. Déjame probar acá. Ají. Sí, porque la verdad pedimos un ceviche que no tiene nada de cebolla ni nada de eso porque... Déjame probar bien. Porque acá no... Pues devuelve, loco. Vamos a seguir probando porque uno es ninguno. O sea, sí está bueno, pero... Como para un domingo sin deberes. No es guau, pero... Sí está pasable. Está bien. No. 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 No me gustó, pero bueno, es una opción. O sea, por eso mismo, tres cevichas que debes probar en Manabi. Uno de estos es del pinchado. Así que, vamos a otro. Vamos a otro. Pinchado, pinchado. Un mensaje de amor. ¡Paporto viejo! Y el siguiente ceviche que deberías probar en Manabi es el ceviche con maní, por Dios. Es el típico ceviche de jipijapa, pero la verdad no teníamos gasolina. La producción no es que colabora mucho en la gasolina. Así que, venimos a una de las sucursales aquí en Manta. Exacto. Hay una sucursal de ceviches de jipijapa con maní que se llama Pepe 2. Y venimos a probarlo para ver qué tal está. Nos recomendaron este lugar. Como les digo, estaba jipijapa, estaba de aquí a una hora más o menos. Entonces, venimos a este lugar que nos recomendaron. Aquí es la pepa del ceviche con maní. Vamos a ver qué tal está. Este sí, nunca lo he probado. Uy, es interesante. Y mucha gente le ha dicho que está bueno el ceviche con maní. Por eso estamos aquí, porque nos recomendaron mucho ese ceviche con maní. Así que, vamos a probarlo. Estamos aquí para... Sorpréndeme, por favor. Dios santo. Sorpréndeme ese cevichito. Vamos a seguir comiendo. Los Goldos. Bueno, ya nos acaban de pasar nuestros cevichitos. Como pueden ver, tiene buena pinta. Huele a rico. Oye, esto está increíble. Esto, hasta que por fin se me dio el día. Lo he buscado tanto. Pero por fin dio. Gracias. Y recién lo publicó en sus redes sociales. La gente comentó bastante de este ceviche. Ah, comentó bastante la gente. La gente comenta, la gente comenta, la gente habla. Tú sabes que la gente siempre habla. Tiene aguacate, mostaza, salsa y tomate. Y vieron la porción, obviamente, de maní. Entonces, yo creo que hay que mezclarlo, ¿verdad? Por hoy no había mixto, así que estamos probando de pescado. Exacto. Vamos a mezclarle bien, pues. Esto tiene que ser bien. Esto se ve buenísimo. Tiene buena pinta. Al aguacatito. El buen aguacate que no puede faltar. Pero sí, pruébalelo. Hagámoslele, hagámoslele. Siguen los goldos. Aprovecho. ¿Qué tal está? Está, la verdad, riquísimo. Me encantó. Está rico. Es tal y como me lo describieron. El sabor es muy bueno. En su punto, el maní en su punto, la salsa de maní. Está buenísimo. Está muy bueno. Muy bueno. No me defraudó. Está pepísimo. O sea, es una mezcla perfecta. Nunca me hubiera imaginado que esto hubiera sido tan bueno. Siempre lo escuché, pero no lo había. Bien. No me había llamado la atención. Y con aguacate queda muy bien. Oye, ¿es serio que están? Oye, estos manabas comen bien. Creo que es mi favorito. Mami, si estás viendo. Sobre cinco. Mami, si estás viendo, yo ya no quiero solo el ceviche curtido. Yo quiero que le pongas maní. Ojo ahí, ojo. Aprende, aprende a hacer más. Ponte once, Cecilia. Mamita. Ponte once, once. Mamita. Mamiringa. Mamiringa. Bueno, vamos a seguir comiendo y nos vamos a la otra ceviche, al que es manaba manaba, pues el curtido, el que lo conocemos todos. El ceviche, el auténtico ceviche manaba. Vamos ahí. Déjenme disfrutar, por favor. Y déjenme comer. Los goldos. Son los goldos. Rico. Miren esta delicia. Es el típico ceviche manaba. Venimos ya a un lugar aquí que se llama fish. Ese es el típico manaba. El típico. El que todo manaba come, el que todo manaba conoce. Vamos a probar. Este nos viene preparado ya con pepinillo, tomate y cebolla. Nos trajeron así. Ya está listo. Listo solo para servirse. Y hay que estar... Oye, estos buses de manta no dejan hablar en paz. Hay que caer en cuenta que ya viene con su salsa de maní, pero esta parte no. O sea, también es como que algo típico. Tal vez es como que pongamosle maní también para la gente que le gusta. Pero la contextura y, bueno, se nota totalmente diferente al que probamos anteriormente. Vamos a ponerle... Le vamos a poner un poquito. No, no, no. Este sigue sin maní. Este sigue sin maní. No, este es el típico manaba. Pero era como que solo para un punto para recalcar. Solo para que lo tengan en cuenta nada más. A mí no me gusta con estas vainas. Solo el cebichito y el juguito. A mí sí, sí me gusta. Mañoso, dicen mañoso. La gente, la gente habla y dice mañoso. Sí, mañoso. O sea, ceviche manaba. Es el típico ceviche que tú te comes de la costa. El encurtido. Con su tomatito, su pepino, su cebollita. Está rico, está rico. Punto ahí. O sea, yo como Esteban, de Pacho Esteban, me quedo con el de maní absolutamente. No, esta es agüita de limón y pescado. Una vez que ya probaste el ceviche con maní, ya no es ningún santo crece. Sí, la verdad, de los tres que hemos probado y los que les hemos presentado en el canal, es, bueno, me quedo con el ceviche de pepino. Es que me quedé con el 30 centímetros de pinchagua. De los tres que hemos presentado, me quedo con el ceviche de maní. Muy bueno. Mi mamá, nuestra mamá, no, porque somos hermanos. Nuestra mamá es este ceviche, pero prefiero con maní. Voy a poner un poquito, yo sí como con mostaza. Yo voy a recaer y le voy a poner maní. Este es agua de maní. Este es agua de maní. Producción dice que es agua de maní. No, yo sí con mostacita, tomatito. Con maní mismo. Mmm, rico. Sí. Un chupilocito por ahí. Se come bien en manta, me gusta. Se come bien, se pasa bien. La verdad, hay bastantes cosas que probar. Esto ha sido todo por este capítulo de probando ceviches manavas. En manaví, obvio. Espero les guste. Son nuestras recomendaciones, lo que a nosotros realmente nos ha gustado. Y de mi parte me quedo con el ceviche de maní. Sí, lo dijo todo él. No se olviden suscribirse. Ay, me encanta decir eso. No se olviden suscribirse. Pues que lo dije con chifla en la boca. Dilo, dilo, dilo. Dilo al público. Eso ha sido todo. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Ay, me encanta decir eso. La campanita. Por favor, compártanle con esos amigos que les gusta la manta. Son manavas, denle like. Amor, cariño, comprensión. Y ternura. Gracias a producción. La verdad, nos trataron súper bien aquí en Manta. Bueno, vamos a seguir comiendo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer en Manta? Lo único que hacemos bien, comer. Gracias. Gracias. Hasta luego de Dios. ¿Qué?